Así es, igual podemos aprovechar hoy por hoy las nuevas tecnologías a partir de redes sociales, tanto en Facebook, estamos presentes en Profeco Oficial y en Twitter, en arroba Atención Profeco, con los elementos mínimos que necesitamos, que es el nombre del establecimiento comercial o la razón social del mismo, y el domicilio para poder estar en condiciones de ubicar muy bien el lugar, dentro de la plaza, el local, el nombre de este proveedor que pudiera estar incurriendo en términos de publicidad engañosa o que no nos está respetando la promoción o el precio de algún producto, y nosotros poder comisionar a personal acreditado a fin de que nos acompañe para la pronta resolución de algún problema que se presente. Me llama una persona y me dice, yo veo una gasolinera, de hecho desde ayer me hicieron este llamado, una gasolinera BP, se llama, se encuentra frente a Plaza Patio, desde ayer está clausurada, todas las bombas están inmovilizadas, quiero saber por qué motivo, a quién puedo solicitar esta información, me pregunta André Montero, licenciado. ¿Qué le podemos decir ante estos señalamientos, estas exigencias que también tienen los ciudadanos? Sí, es correcto. El día de antier se llevó a cabo la visita a una estación de servicio y esta visita la ejecutó directamente la Dirección General de Combustibles y nada más para comentarle a nuestro Radio Escucha que las acciones que realiza la Profeco en materia de verificación de combustibles lo realiza una unidad especializada, que no es precisamente la oficina representativa de Profeco aquí en el Estado. Y tenemos conocimiento que esta diligencia se llevó a cabo con apoyo de la Guardia Nacional. Esto porque seguramente ya se había emitido alguna resolución administrativa que tenía como consecuencia... Nuestra oficina delegacional no se pronunció en ese respecto, no fue la autoridad emisora del acto, desconocemos en esos momentos cuáles son los términos de dicha resolución, pero al final decirle a nuestro consumidor que seguramente fue producto de un procedimiento administrativo que ya se seguía con antelación en ese establecimiento. Correcto, pues muchas dudas, muchas inquietudes, me llaman también para preguntarme, había un concierto que se canceló en la Plaza de Toro Santa María, esto fue el 12 de septiembre, no hemos tenido ninguna respuesta de la empresa organizadora de este evento, no tenemos manera de comunicarnos qué podemos hacer, qué debemos hacer los ciudadanos para exigir que nos devuelvan nuestro dinero, nos reintegren esto que ya habían pagado por los boletos, dos mil seiscientos noventa y cinco pesos alcanzo a ver de lo que costaban estos boletos y que no tienen ninguna respuesta de estas empresas, delegado. ¿Qué podemos hacer con este tipo de situaciones? Sí, Aurelio, decirle a nuestro consumidor que tenemos ya quejas radicadas por este motivo, está compadeciendo el proveedor que vendió los boletos a las audiencias de conciliación, regresando el dinero de este evento que se canceló en el mes de septiembre. Entonces, invitamos a nuestro consumidor para que acuda a la Procuraduría Federal del Consumidor que se ubica en Circuito Moisés Solana número 82, Colonia Prados del Mirador de esta ciudad, en un horario de nueve de la mañana a tres treinta de la tarde, para que se presente a levantar su queja formal y estar en posibilidad de iniciar el procedimiento para notificarle al proveedor sobre el cumplimiento de esta obligación y pueda reintegrarle el dinero del concierto cancelado. Bueno, pues que para todo sea el buen fin, se van a vender ropa, electrodomésticos, zapatos, computadoras, smartphone, en fin de todo, tengamos ahí el número a la mano, el número de la Procuraduría Federal del Consumidor, y pues la denuncia ciudadana que es la que enriquece también este tipo de situaciones y de estrategias finalmente, delegado, ¿no? Así es, exhortamos a todos los dueños, gerentes y encargados también de los establecimientos comerciales que participan, a que sean muy cuidadosos de su comercialización en este buen fin, que respeten promociones, que sean específicos en su publicidad y que no suban los precios para después bajarlos. Bueno, que es una práctica de repente muy recurrente. Gracias, delegado, le mando un abrazo, un saludo, gracias por tomarnos la llamada y estamos atentos a lo que no solamente es el buen fin, sino el desempeño, el desarrollo de estas acciones importantes por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. Gracias, delegado, que tenga buen día. Gracias a ti, Aurelio, excelente día. Y que tenga también buen fin, señor. Gracias, pues bueno, ya empezamos trabajando y con mucha actividad. Muy agradecido por el espacio y estamos en comunicación ya a la orden. A la orden. También para dar la información al cerrar este programa. A la orden, don José, muchas gracias, que tengan buenos días otra vez, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Es el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, el licenciado José Huerta Arredondo, un hombre siempre amable, dispuesto, sensible y atento también con las llamadas de Así Sucede Querétaro. 7.34, pausa, regresamos con más información y con mucho más que darle detalles de lo que está ocurriendo aquí en Querétaro, México y el mundo. Pausa y volvemos. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad.